Dice la primera plana que un político se fuga que han llenado sus bolsillos con los sueños de la gente esta historia se repite en cualquier pueblo del mundo mucha plata y poca vida no hay que ser indiferentes no hace falta tantas penas para recapacitar abre tus ojos, abre tu alma el mundo se está acabando mientras seguimos callados abre tus ojos abre tu alma, la tierra sigue gritando hay que elevar la conciencia otra noticia de un hijo que gritaba no escucharan que el amor le hacía falta y la vida le golpeaba aferrado a un crucifijo se echó a buscar las estrellas de quien ha sido la culpa nadie quiere responder es el ego incorregible que se nos quiere imponer abre tus ojos, abre tu alma que el mundo se está acabando mientras seguimos callados abre tus ojos, abre tu alma la tierra exige clemencia hay que elevar la conciencia otra selva mutilada otro mar en cuarentena niños que mueren en guerras provocadas por adultos hay mujeres prisioneras que se explotan en maquilas y un basurero vuelve a ser el sustento de familias no hace falta tantas penas para recapacitar abre tus ojos, abre tu alma que el mundo se sigue acabando mientras seguimos callados abre tus ojos, abre tu alma la tierra sigue gritando hay que elevar la conciencia y ahora todo el mundo con las manos arriba a tocar el cielo eleva la conciencia mi gente si abre la puerta a la libertad hay que elevar la conciencia hay que ver la vida con humanidad tu sabes lo que te digo tu sabes la verdad es la era de la sensibilidad de la sensibilidad despierta, despierta abre tus ojos, abre tu alma que el mundo se esta acabando mientras seguimos callados abre tus ojos, abre tu alma la tierra sigue gritando hay que elevar la conciencia pa' los latinos pa' los latinos hay que elevar la conciencia pa' los latinos pa' los latinos hay que elevar la conciencia de todos lados con las manos arriba